Yo he dicho que los temas de política local no me quiero referir a ellos sino hasta el 2023. Las elecciones son en el 2023. Hablemos de elecciones locales en el 2023. Yo de verdad tengo mi agenda en este momento ocupada y sintonizada con mi labor legislativa. Gustavo, estoy dedicado a mis funciones como senador. Llegará el momento en que nos ocupará desde luego la agenda política local del 2023 y ahí estaremos con toda la interesa acompañando a los mejores candidatos que en su momento escogeremos por empatía popular, por visión del país, por desarrollo local en función de que sean las personas más idóneas que les puedan servir no solamente a Montería sino a diferentes municipios de Córdoba y de Colombia donde tenemos presencia y de los departamentos para acompañarlos con toda la decisión. Pero lo que sí podemos decirle a la gente es que el Partido Conservador, todas sus vertientes están unidas hoy. Bueno. En medio de las diferencias. Yo nunca he estado dividido. Digamos que hoy el Partido Conservador Panadín es un secreto que hay dos vertientes. La vertiente donde estamos Guadid Mansur y mi persona y la vertiente donde está la senadora Liliana Vitar y el representante Nicolás Barguil liderado por el ex senador David Barguil. Hay dos vertientes. Pero existe siempre el diálogo, siempre existen las buenas formas y ojalá, yo qué más quisiera, que el Partido Conservador pueda ir unido en las próximas elecciones locales.